Un hombre resultó herido al intentar evadir a las autoridades en el paso fronterizo de Nogales, Arizona. Agentes de la patrulla fronteriza dijeron en conferencia de prensa que dos hombres intentaron cruzar la frontera rumbo sur y ellos se vieron forzados a detenerlos. El chofer recibió varios disparos y fue trasladado al hospital, mientras que el pasajero permanece ahora en custodia. El FBI y la patrulla fronteriza investigan este incidente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.